En esta escapada volvemos a entrar en Portugal, pero esta vez estamos buscando lo que se llaman los pueblos históricos de Portugal. Estamos llegando ya al primer sitio que decidimos visitar, Marialba, así que vamos a ver esta vez como nos deleita Portugal con su belleza y sus encantos, ¿eh, Carolina? Marialba, la primera aldea que llaman histórica de Portugal, aquí lo pone, Aldeas Históricas de Portugal, hay una especie de ruta de varias aldeas y aquí empezamos con la primera. ¡Hala! ¿Pagaste? ¿Tienes entrada? ¡Hala! No va, no, no. Ven, ven acá, ven, ven, ven aquí, ven, 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 ven. No sé de quién es. Estamos dentro del castillo de Marialba y vamos a hacer un pequeño recorrido por las ruinas del castillo porque está bastante ruinoso, aquí se ve cómo está de arruinado, queda torre del homenaje, queda alguna cosa en pie, pero está bastante derruido. Pero bueno, está interesante, como siempre. A mí al menos me gustan las piedras viejas, cosa que a Karol le gusta menos, ¿eh, Karol? Si me dices tú, todo el día, todo el día, todo el día viendo piedras, pues no. Aquí hay unos cuantos camiones de piedras viejas, ¿eh? Karol va a flipar, ya lo veréis, me va a encantar. Marialba está formada por tres núcleos distintos. Por un lado, la ciudadela o villa que se encuentra en el interior del castillo. El arrabalde o barrio fuera del recinto que se alarga más allá de la zona amurallada. Y por último, la dehesa que está al sur de la ciudadela, al pie de la ladera y que es donde se encuentra el núcleo de la población. Pues aquí tenemos las ruinas del castillo de Marialba. Así que ahí tenemos el castillo. ¿Aquello qué será? La iglesia de San Pedro del siglo XVII. Estas eran casas. Aquí para arriba, el recinto amurallado. Y la peña que suben, las casas están construidas aquí arriba, ¿no? Y ahí está la torre del reloj y la torre de los enamorados. Vamos arriba. ¿A dónde vamos? A la torre del reloj. A la torre del reloj. Así que vamos a subir. Uy, qué miedo aquí. Vamos a subir a la torre del reloj. Yo no creo. A ver. Ay madre, ya me está dando yuyo. Ya no sube. Ay, ya mucho. Si no puedes, déjalo. No puedo. ¿Pero qué hago ahora? Da la vuelta. ¡Uf, peor! Aquí hay problemas para bajar y para subir. ¡Uf! Ahora tengo que dar la vuelta. ¿Qué va? ¿Tienes el móvil? El hermoso. Guardado. ¿Para qué me mandas subir? ¿Yo? ¿Qué quieres que te haga? Tú me dijiste, subes por ahí. ¡Ay, mira! Se me pone al bello de punto. Bueno, pues nada. Hago yo la subida sin Carol, porque a ella no le gustan mucho las alturas. La verdad es que aquí está bastante feo, porque hay una caída bastante grande. Asusta un poco, pero claro, ella que tiene como un poco de vértigo, pues ya alucina. Aquí viene la escaladora, subiendo las almenas. Pues oye, mete un poco de cague el subir esas escaleras, ya te digo, ¿eh? No es que tú seas miedica, es que mete un poco de cague. Bueno, un poco miedica sí soy. Hay miedo, ¿eh? Es que está muy feo, muy feo. ¡Ay, no puedo! Es que ponen los castillos muy altos. Muy altos. ¡Qué manía, eh! Es que mira qué caídita hay aquí. Mira qué bajada, ¿eh? Quédate ahí un momento. Vamos, venga. No, no, es que le quiero hacer una foto. Ah, vale. Vamos bajando, bajando, bajando. La verdad que es un castillo muy empinado, ¿eh? Lo pusieron muy alto. Está bajando la cara norte del Everest. Poco a poco, muy mala leche porque pusieron muy pindio arriba del todo y una bajada muy fea. No tuvieron consideración con Karol. Y bueno, y este es el primer castillo. No nos queda nada. Creo que hay como 12 pueblos, como decía antes, así que quedan castillos. Más, aquí nos estamos enrollando, pero de bien. Y hay mucho castillo que ver. Este está guapo. Está en una ubicación guapa, alto, como deben de ser los castillos. Y está interesante. Pero bueno, que nos vamos a entretener más porque, más que nada, a la una lo cierran. Y si quedamos dentro, a ver por dónde salimos. Y nos dijeron que era de hasta la una. Pagamos unos 50 por persona. No fue mucha la inversión. Y está guapo. La verdad que una vez estás aquí, mola. Tiene unos rinconinos muy guapos. Muy fotogénico. Pues detrás de estas murallas, no solamente está el castillo, sino que está la antigua aldea de Marialba. Estaba construida dentro de las murallas. Estaba protegida también. Así que aquí tenemos el castillo. Y detrás de mí, el castillo. Y por ahí, pues están las almenas de la muralla. Está el... Ahí está el campanario de la antigua iglesia. Por ahí baja, claro, que se va a caer. Y todo esto pues eran casas. Eran casas donde vivía la gente de Marialba. Por aquí estaba la población. Bueno, pues aquí por lo que acabamos de ver en la información que cogimos del... Aquí en el castillo. Hay como... Como 12 pueblos históricos. Aquí lo pone. 12 pueblos históricos. Momentos para disfrutar. Así que tenemos aquí un buen circuito de pueblos históricos. De aldeas históricas de Portugal. Vale. Salimos del castillo. Uhhh. No nos encerraron por poco. Por poquito. Ole. Vale. Cerramos el castillo. Lo que está pasando aquí. A esta hora... Seguimos de estar en casa. Mira, pues aquí tenemos a Gonzalo Anes Bandarra, siglo XVI, poeta, profeta, zapateiro de Trancoso, como yo, zapateiro. Aquí, frente al ayuntamiento de Trancoso. Tenemos aquí la plaza Pelourinho. Frente a la iglesia hay una columna, según dicen aquí, estilo manuelino. Y aunque tiene muy buena pinta, por lo que se ve, servía para castigar a los condenados. O sea que aquí tienes. Iglesia de la Misericordia. Iglesia de la Misericordia y delante, la columna manuelina, para castigar a los condenados. Trancoso también nos ofrece un buen castillo. Hay aquí un castillo. Este no está tan en ruinas. Está más bien íntegro. No sé dentro cómo estará. Pero por fuera se ve la muralla completa, torreones completos. Se ve muy guay. Muy guapo esto también. Pues el castillo de Trancoso tenía menos de lo que esperábamos. Pensábamos que había más construcción y solo había una torre pelada. Llena de escaleras hasta arriba, pero sin nada vacía. Así que bueno, está la muralla intacta, pero el interior está hueco. Bueno, quizá me gustó más el otro, ¿eh? Sí. Estaba más guay. Aunque estaba más derruido, tenía más cosas. Pero se veía. Más rincones, sí. Así. Bueno, yo tomo agua, que soy el conductor, y tú una cervecita. Y yo una borrachita. Bueno, pues nada, vamos a tomar un arroz tres delicias. No vamos a dar publicidad de la marca. Arroz tres delicias. Pero es un hombre que empuja a algo con una rueda. Comemos justo esto porque no lo hay que calentar. Y no tenemos ganas de ponernos a calentar ahora. Oye, qué bien que encontramos justamente un área recreativa al lado de la carretera, que tenemos ahí un dolmen. El coche a la sombra, nosotros a la sombra. El arroz tres delicias, aunque no se caliente, está bueno igual, ¿eh? Es como ensalada. ¿Y si le quieres echar un poco de vinagre, pues? Hombre, pues mira, igual sí. Porque aceite tiene, pero... Voy a echar un poco de vinagre, sí. Bueno, ahora después del arroz, tres delicias y un bocadillín, ¿eh? Bueno, ya se va a comer un yogur y yo me voy a tomar un cafetín, un cappuccino. Aquí estoy preparando el agua, a preparar un cappuccino. Calientas agua y a tomar un café, ¿eh? Y cuando arribe a casa. Y cuando arribe a casa. Se me dio el 100 premios. Bueno, pues ya que tengo mi cafetito preparado. ¡Qué rico va a estar el cafetito! Y mojaremos hasta una galleta. Siempre me quemo. ¿Quieres una galletita? Voy a mojar una. Pues llegamos a Castelo Rodrigo, el tercer pueblín de los históricos de Portugal. Está situado en una colina, 900 metros, muy cerca, muy cerca de la frontera con España. Y está considerado una de las siete maravillas de Portugal, ¿eh? Sí. Por aquí pasaron, ¿qué pasaron? Romanos. Romanos, árabes, judíos, cristianos. Y todos dejaron aquí sus marcas, sus improntas, como dicen. Piedras viejas a maza, por todos los lados. Aquí tienes, castillas y piedras viejas. Y que vamos para allá. Al Castelo Rodrigo. ¡Obrigado! ¡Obrigada, tío rato! ¡Hala, una cueva! ¡Una cueva! ¡Te va a tragar la cueva! Y el bonito castillo tiene una cueva, que no sé dónde va. Pero yo ya estoy entrando a la cueva. Es que qué manía tengo de entrar en las cuevas. Pues este es el palacio de Cristóbal de Moura. Aquí en la colina. De 900 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y entramos en el palacio. Palacio sin techo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gin-giña! ¡Gin-giña! O sea, aguardiente y guindas, macerado y rico, 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 ¿no? Bueno, pues aquí en la tienda... Aquí está Clementina, que nos está vendiendo gin-giña de la más rica del pueblo, de Castelo... Castelo... Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo. ¡Gin-giña! ¡Gin-giña! Las puertas, mira... Esta puerta era aquí por aquí. Sí, sí, sí. Pequeñita. Ah, ¿quitaron la piedra? ...el suelo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, para entrar por esto aquí, se tiene un guián. ¡Ah! 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 Entonces era así. Cuidado con la su cabeza, para no perder los cornos. Bueno, yo me tomo una Sagres 0-0 y tú una Super Bock. 0-0. Mmm... Bueno, por nosotros, todos los compañeros y todas las compañeras. Y la chavalería en general. Bueno, pues ahora que tomamos el respiro del día, vamos a recapitular. Conocimos, lo primero, el pueblo de Mira... Marialba. 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 Luego, Trancoso. Y ahora, Castelo Rodrigo. Tres en un día. No nos va a dar tiempo de hacer los que queremos ver. Bueno, ahora, a partir de aquí, queremos ir hasta Almeida. Y pasar noche en Almeida, seguramente. Porque ya, por la hora que tenemos, son las seis. Ir a Almeida y se nos hará de noche en Almeida, ¿no? Seguramente. Así que igual encontramos ahí un sitio guapo para pernoctar. En Almeida. Esta sí es la puerta de San Francisco, ¿eh? En forma de túnel, pero... ¿Pero cómo? En curva. Túnel en curva. Abobedado. Abobedado y en curva. Para mejor defensa de las murallas. ¿Verdad? Que aquí para... Para entrar telita. Entre murallas y fosos. Y otra muralla y otro foso. Esto, vamos... Inexpugnable. Que es el cuartel de las escuadras. Y tiene una bonita escalinata lateral. Que fue construido en el siglo XVIII. Y luego lo utilizaron como cuartel de infantería. Anda, mire que bien. Y junto al cuartel, la Iglesia de la Misericordia. Y pegado el Hospital de la Misericordia. Fundada en 1520. 50. Bueno, pues aquí yo creo que encontramos el sitio para pasar noche Esta va a ser nuestra zona de acampada Aquí en una plazoleta, con más coches No hay casas alrededor abiertas, no hay gente por aquí durmiendo Así que aquí tenemos sitio para pernoctar Y la ceñita aquí Ahora sí podemos tomar una cerveza Sin problema, ya no hay que conducir Bueno, pues chinchín por nosotros Y toda la chavalería ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!